Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto volver a estar con ustedes en este Diplomado en Derecho Electoral. El día de hoy me pidieron empezar esta primera parte de este módulo que lleva por título Reglas comunes aplicables a los medios de impugnación federales y locales. Entonces, mañana mi compañero, que hoy tuvo un problema para empezar la sesión el día de hoy, mi compañero Alejandro Díaz, mañana empezará con la exposición. Bueno, vamos a empezar. A mí me gustaría plantear algunas reflexiones que nos sirvan, no solamente para conocer, recordar, porque yo sé que muchos, muchas de ustedes ya conocen, en términos generales, estas reglas comunes aplicables a los diferentes medios de impugnación, pero me gustaría que los pudiéramos analizar desde diferentes perspectivas para así poder hacer como una clase de balance, ¿no?, de dónde nos encontramos respecto de los medios de impugnación, ¿no? Me gustaría empezar con una, contarles una anécdota, también para ponernos en perspectiva del avance y el desarrollo que ha tenido el derecho electoral en nuestro país, comparado con otros países de América Latina. En marzo, perdón, en noviembre de 2021, tuve la oportunidad de estar observando las elecciones generales de Honduras, en noviembre de 2021. Fui con la OEA como especialista en justicia electoral y mi misión era analizar, observar que también estaba funcionando, ¿no?, su sistema de medios de impugnación, ¿no?, su justicia electoral. Pero, un poquito de contexto, porque me interesa como que veamos, ¿no?, hacer un ejercicio comparado con este caso hondureño, para un poco dimensionar en dónde está México. Porque, vean esto, un poco de contexto. Honduras, ¿no?, tuvo un golpe de Estado en el... Ya se me fueron las fechas. Será que fue en el año 2003, cuando tuvo un golpe de Estado, el presidente que estaba en el poder, ¿no?, fue llevado por los militares a Costa Rica y se tomó el poder por parte de los militares, ¿no? La esposa, bueno, la mujer que está actualmente en el poder, era esposa justo del presidente derrocado en esta fecha. Y, ¿qué sucede a partir de entonces? Pues hubo un gran conflicto social en Honduras. Estuvieron tratando de intervenir, de influir diferentes organizaciones internacionales. Se negoció que se llevaran a cabo elecciones, donde empezó a ganar el partido oficialista, ¿no?, que sería oficialista, ¿no?, ligado al golpe militar. En fin, no quiero hacer esto tan, tan extenso, porque además, no sé ustedes, pero hoy sí me está costando trabajo un poco despertar, este, se me están yendo hasta las fechas, los nombres, déjenme recapitular a lo importante, ¿no? Lo importante aquí es que después, vean lo que ocurre, la Corte Suprema de Honduras establece que se vuelve necesaria, bueno, que es constitucional, que es válida la reelección presidencial, ¿no? Eliminan una cláusula pétrea que estaba en la Constitución, que impedía la reelección presidencial, y esto permite que Juan Orlando, el expresidente de la República, que había conflicto de si era extraditado o no de Estados Unidos por conflictos ligados con el narcotráfico, se reelige, ¿no?, se reelige con esta decisión de la Corte Suprema en unas elecciones plagadas de irregularidades. Entonces, en 2017, ¿qué ocurre? Hay fraude electoral en percepción de la ciudadanía, grandes irregularidades, se reelige el presidente de Honduras, y la gente sale a manifestarse y fallecen alrededor de 10 personas en el contexto de estas manifestaciones. Entonces, a partir de ese momento de 2017, es que, pues se dan cuenta en Honduras los líderes, la élite política hondureña, que es necesario tomar cartas en el asunto, y el Congreso Nacional solicita apoyo a la OEA para cambiar su sistema electoral, cambiar las instituciones electorales, y darles mayor legitimidad, ¿no?, porque después del golpe de Estado, después de que la Suprema Corte avala la reelección presidencial, se reelige el presidente en medio de una elección bastante convulsa, pues resulta que necesitan nuevas instituciones. El entonces Tribunal Supremo Electoral de Honduras era un órgano, era una, la administración electoral y la resolución de los medios de impugnación corrían a cargo de una sola institución, que era el Tribunal Supremo Electoral, estaba completamente desprestigiado y se requería hacer nuevas instituciones. Se pide ayuda a la OEA, la OEA, vean esto, ¿no?, crea una comisión internacional de expertos que viajan a Honduras, y este grupo de expertos recomienda seguir el modelo mexicano, ¿no? El modelo mexicano, ¿qué significa esto? implementar un modelo dual de autoridad electoral, ¿no? Entonces, y este modelo también lo tiene en Brasil, perdón, Perú, por mencionar algunos ejemplos, pero todavía en algunas, en algunos estados latinoamericanos tiene una sola institución. Imagínense un INE, un INE que organizara elecciones, además de fiscalizar, además de fiscalizar, de ver los tiempos en radio y televisión, de establecer la geografía electoral, también resolver a todos los medios de impugnación que tenemos en materia electoral, ¿no? Pues, así funcionan algunas autoridades, organismos electorales en América Latina. Y la tendencia, de acuerdo con un informe que hace la OEA que ustedes pueden consultar, sobre cuál es la tendencia, si modificar a un órgano unicameral, por decirlo de alguna manera, o dual, un modelo unificado, un modelo dual, y la tendencia es que es hacer, a separar la función, la función técnico-administrativa de la función estrictamente jurisdiccional. Entonces, se recomienda implementar un modelo de autoridad dual al estilo mexicano. El Congreso Nacional de Honduras toma las recomendaciones de este grupo de expertos liderado por la OEA. Hay algunos mexicanos, mexicanas en ese grupo. Y se hace una reforma constitucional para crear el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que se van a encargar respectivamente de la función administrativa y la jurisdiccional. ¿Qué más ocurre? Sin embargo, si bien el Congreso hace esta reforma, nombran a las autoridades electorales respectivas, se tardan muchísimo en aprobar la ley electoral que funcionaría para las elecciones primarias de 2021, porque Honduras sí tiene elecciones primarias para elegir a estas candidaturas de los partidos políticos, y se aprueba ya que pasó el proceso primario, entonces tuvieron que ir a elecciones con la ley electoral anterior, y se tardan muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos esta previsión constitucional legal de que no podemos modificar las reglas del juego 90 días antes, ¿no? Las reglas sustantivas del proceso electoral no pueden ser cambiadas 90 días antes del proceso electoral. En Honduras, en el contexto de estas elecciones de 2021, se modifican, bueno, se crea esta ley electoral, ya muy, muy, me parece que ya estaba incluso avanzado, bueno, iniciado formalmente el proceso electoral, las autoridades electorales estaban funcionando con transitorios, pero para no seguir haciéndoles la historia tan larga, no tenían ley procesal electoral cuando se fueron a elecciones, no tenían lo que nosotros tenemos hoy, ¿no? Desde 1996, la ley general de instituciones, perdón, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que define todo el catálogo de los diferentes medios de impugnación. La ley electoral solo había establecido un recurso de apelación, un recurso de apelación para el Tribunal de Justicia Electoral y entonces era lo único que había. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que el Congreso aprobar a partir de decretos facultar al Tribunal de Justicia Electoral a emitir un reglamento procesal electoral para poder atender las impugnaciones derivadas de las primarias y del proceso general. ¿no? Donde se iba a elegir presidente de la República, renovar todo el Congreso, renovar las diputaciones que le corresponden a Honduras del Parlamento Centroamericano, del Parlacén y también las municipalidades, ¿no? Entonces, iban a hacer unas elecciones generales, pero la importancia ¿por qué había tanta atención internacional en estas elecciones? Se los juro, había la presencia de una gran cantidad de organismos internacionales, una gran cantidad de observadores a quienes les importa seriamente el tema de la democracia. obviamente no querían que volviera a ocurrir lo que ocurrió en 2017, que hubiera fallecido. La gente realmente tenía mucho miedo de las elecciones. Les cuento que la gente se ponía a rezar en las casillas para contar el voto, los votos, porque tenían miedo de que se volviera a realizar este conflicto, que se hubiera, que otra vez se hiciera un fraude electoral en percepción de la ciudadanía y que hubiera muertos. Entonces, las personas que contaron los votos rezaron antes de contar los votos. Entonces, la verdad, había mucha tensión, afortunadamente todo salió muy bien, ganó Xomara Castro, ¿no? quien es la esposa del presidente de puesto de este golpe de Estado. Y, bueno, eso fue una verdadera buena noticia, pero sí me llamó muchísimo, ¿no?, la atención esto que les digo. No tenían ley procesal y todas estas reglamentaciones pues fueron aprobadas ya cuando estaba el proceso electoral y solo existía este recurso de apelación. Y, bueno, además, no se logró cumplir 100% con los objetivos de la reforma constitucional de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales porque se seguían dejando gran parte de las atribuciones jurisdiccionales, materialmente jurisdiccionales, a la autoridad administrativa. Tenían que resolver recursos de revisión, de reposición, los procesos sancionadores corrían a cuenta de las autoridades administrativas, en fin, una gran cantidad de medios de impugnación si estaban definidos por la ley electoral, pero no había, entonces, ley procesal y todo era a través del recurso de apelación. pero a mí me llamó poderosamente la atención una pregunta. ¿Basta tener un solo medio de impugnación cuando estaba haciendo este ejercicio de observación? ¿Tenemos que recomendar a Honduras establecer más medios de impugnación? Además, déjenme les cuento, en Honduras sí es admisible el amparo electoral, este es uno de los principales problemas, que después de terminar la cadena impugnativa con la autoridad administrativa, el ciudadano, ciudadana, debe de acudir ante el Tribunal de Justicia Electoral y después de eso puede acudir en vía de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Nosotros sabemos que en México no procede el amparo en materia electoral y esto tiene unas razones históricas, que ahorita vamos a ver, pero en Honduras sí, y entonces la principal observación que hacemos es el sistema de justicia electoral se vuelve infuncional en la práctica porque no permite tutelar efectivamente los derechos políticos electorales de los ciudadanos porque en caso de que quieran recurrir a la justicia constitucional el Tribunal de Justicia Electoral no tiene formalmente atribuciones de control de constitucionalidad la atribución de realizar el control abstracto de constitucionalidad está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y entonces pues se vuelve materialmente imposible tutelar los derechos, ¿no? Entonces esto pues la verdad es que me trajo muchas reflexiones sobre el caso mexicano que se me vinieron evidentemente a la mente al momento de preparar la conversación la clase del día de hoy y esta fue la primera pregunta que yo les quiero hacer, ¿no? ¿Basta con que exista un solo medio de impugnación? En México una de las propuestas que se han hecho históricamente es ¿por qué tenemos tantos medios de impugnación? ¿No será suficiente establecer solamente un juicio electoral que resuelva todas las impugnaciones y un procedimiento sancionador y listo? ¿Por qué tenemos que nombrar de manera diferente y crear diferentes recursos y medios? De repente como que pareciera que se vuelve confuso pero ya cuando nos ponemos a analizar las reglas bueno hoy vamos a ver las reglas comunes que tienen los medios de impugnación en materia electoral pero cuando nos ponemos a ver las reglas particulares del juicio para la protección de los derechos políticos políticos electorales de la ciudadanía del juicio de revisión constitucional del juicio de inconformidad de los diferentes medios de impugnación que tenemos ojo estoy hablando a nivel federal nos damos cuenta que tienen algunas reglas específicas que tienen una razón de ser entonces ¿cómo ven ustedes? porque básicamente no se ha hecho una reforma sustantiva a nuestra ley procesal electoral desde 1996 e incluso necesita una actualización bien importante porque hay medios de impugnación que no están contemplados en la ley general pero que sí están creados vía jurisprudencial a través de la jurisprudencia del tribunal electoral como el juicio electoral por mencionar alguno entonces no ha habido una reforma sustantiva y se habla entonces de la necesidad de simplificar la ley porque también hablamos muy seguido de que estamos sobre regulados tenemos regulación para cada uno de los procesos y etapas de nuestro proceso electoral entonces me gustaría conocer su opinión sobre este primer tema como ven ustedes menos es más bastará en Honduras que está creando apenas un modelo de justicia electoral y que busca un poco imitar el modelo mexicano con un recurso de apelación obviamente tenemos que dimensionar que Honduras es un estado mucho más pequeño un contexto diferente pero no vemos que en muchos países de América Latina tampoco tienen una gran cantidad de recursos porque en México tenemos tantos como ven ustedes este tema alguna opinión punto de vista que tal Joel Estrada muy buenos días te escuchamos buenos días doctora yo estoy de acuerdo que hay algunos medios de impugnación que sobran y voy a hacer voy a referirme al de carácter administrativo que es el recurso de revisión todavía bueno yo no tengo el perfil de abogado pero todavía no entiendo cómo el instituto puede ser juez y parte si entonces es un medio de impugnación que desde mi muy particular punto de vista debería de eliminarse y yo lo pasaría al recurso de apelación porque al final de cuentas pues yo creo que hay todos los elementos jurídicos para poderlo adecuar ahí y por otro lado también yo estoy de acuerdo en que hay algunos medios de impugnación que si están fuera de contexto lo que en mi muy particular punto de vista creo es que se debería de rediseñar el sistema de medios de impugnación y hay algunos que pudieran integrarse a otros insisto como el recurso de revisión que resuelve el INE pudiera pasar a que lo resolviera el tribunal y por lo menos ahí quitamos uno porque yo todavía insisto no entiendo cómo el instituto puede ser juez y parte realiza acción y resuelve para eso se supone que está el tribunal para que ya absorba todo y den las sentencias sobre todo porque creo que son gente más especializada y puede dar una resolución más estricta a derecha pegada a derecho esto muchísimas gracias Joel me parece interesante tu reflexión no es como común que un derecho administrativo no existan pues que las autoridades administrativas puedan resolver no como juez y parte algunos procedimientos administrativos en este caso este recurso de revisión un poco tiene esta tradición del derecho administrativo y también hay una discusión de si los medios de impugnación piensen esto el principio de la doble instancia que debe de tener al menos pensando en los principios de justicia las garantías procesales que debe existir al menos dos instancias que resuelvan entonces por ahí va un poco la justificación de este proceso de revisión este recurso de revisión pero coincido contigo podemos plantearnos es necesario que exista no podría todo resolverse a partir del recurso de apelación donde también se resuelven actos que se impugnan en contra de las autoridades administrativas electorales muy buena reflexión Martín muy buenos días te escuchamos sí muy buenos días doctora buenos días compañeras compañeros yo considero lo personal nada más quiero portar una opinión considero que los recursos bueno los medios de impugnación recursos y juicios del sistema de medios de impugnación en materia electoral actual es es adecuado para el sistema por la complejidad de cada uno de los casos y además hay un principio de especialización como usted lo señala en vista de que hay casos digamos de naturaleza administrativa que pues no sería mucho muy adecuado saturar al tribunal con cuestiones administrativas que pueden ser digamos solventadas o resueltas a nivel instancia administrativa como es el caso del instituto por eso yo considero que es adecuado precisamente para evitar saturar al tribunal de hecho podemos observar la cantidad de juicios la cantidad de recursos que se suscitan en cada una de las elecciones además este recordemos que para dar para que el principio de certeza sea una realidad y por la digamos por la por el tiempo por la solución que en ocasiones de horas como debe de resolver la sala superior creo que si sería creo que si es correcto el diseño es ad hoc a nuestra a nuestro sistema democrático electivo gracias era mi es mi es mi apostación doctor muchas gracias martín tocas un punto también importante no en el contexto justo de la revocación de mandato también la oea tuvo una misión de observación electoral en méxico y si ustedes revisan el informe preliminar una de las observaciones más importantes que hacen de las recomendaciones al estado mexicano es disminuir la litigiosidad que existe en méxico entonces no sé si se alcanza a ver como la serie de paradojas y contradicciones que que giran en torno a nuestro sistema de justicia electoral por una parte nuestro modelo puede ser modelo para el derecho electoral de américa latina no porque con toda su complejidad pues hemos diseñado instituciones sólidas instituciones fuertes que la verdad es que nos hacen pensar que estamos en la gloria comparados con otros sistemas de justicia electoral no después de muchísimos años se logra tutelar efectivamente derechos políticos controlar la legalidad constitucionalidad convencionalidad de los procesos electorales y hay que verlo en una perspectiva histórica para entender esto pero si nos dicen que nos peleamos mucho que llevamos a litigio todo todo se impugna entonces me parece un buen punto lo que nos dice Martín también para el análisis eliminar tal vez esta propuesta de Joel de eliminar el recurso de revisión podría cargar de más a las autoridades jurisdiccionales que de por sí ya existe una gran litigiosidad y que las organizaciones internacionales nos han recomendado disminuirlas pero como las disminuimos cuando todavía tenemos partidos políticos actores políticos que no respetan las reglas del juego por un lado que ellos aprueban normas que ellos mismos no siguen y donde además se siguen vulnerando derechos político electorales y otros derechos humanos vinculados a estos derechos político electorales de la ciudadanía mexicana entonces ¿cómo disminuimos esta litigiosidad? Entonces es una buena reflexión gracias Martín no sé si alguien más quisiera comentar cómo ven ustedes esta gran cantidad de medios de impugnación es adecuada o no es adecuada responda a este contexto del que nos habla Martín podríamos hacer algunas propuestas ¿qué tal Ricardo? muy buenos días escuchamos buenos días la verdad es que cuando uno revisa los medios de impugnación es muy difícil aprenderlos todos yo me centro bastante en el juicio de inconformidad este que es el que se me parece a mí el bueno todos por supuesto tienen su propia relevancia pero es el clave para la impugnación del proceso electoral y aún ese es muy difícil que la gente lo conozca obviamente eso impide que haya buenos asuntos o para conocerlos es complicado o te tienes que estar preparando pero eso no sería un problema sino como la ciudadanía tiene o acceso a la defensa de cualquier irregularidad y considero también nunca he observado a mí me parece que el que está roto de lo que está sobrando podría sobrar es el de los asuntos laborales me parece que ese tiene aristas que complican incluso la resolución de problemas no conozco ahí pero me llama bastante la atención incluso como que lo siento fuera de curso de la resolución de los asuntos laborales probablemente y por estas reglas comunes si habría que no sé hasta dónde la disminución pero sí ajustar algunos seis michoacán tiene cuatro nada más los cuatro centrales y los que son a nivel federal o sea el de revisión apelación el de protección de los derechos políticos y el de inconformidad son los que tenemos acá entonces este casi yo me centro en esos porque porque los otros lo siento algunos fuera fuera de o más difíciles de incluso de plantear ¿no? uno trata de aprenderlos y todo pero incluso a la hora de referirle a la gente a la ciudadanía es cuanto gracias muchas gracias Ricardo me parece bien importante este ejemplo que pone sobre la mesa de Michoacán ¿no? porque hay un estudio que hicieron recientemente magistrados magistradas sobre la ley de medios de impugnación en todo el país las diferencias las similitudes y a mí me preocupa un tema y que bueno está muy relacionado también con el tema con una de las principales propuestas de la actual perspectiva de reforma electoral ¿no? y es el tema del federalismo electoral no sé qué opinen ustedes pero lo que decían en este estudio que ahorita no recuerdo el nombre pero ahorita lo leamos y se los comparto pero este estudio sobre los medios de impugnación la ley general bueno la ley de medios de impugnación en las entidades federativas que mañana se van a concentrar ustedes con mi compañero en este tema pero las conclusiones de este estudio versaban en el sentido de homologar decían es tan complejo es tan complejo ¿no? que en algunas entidades federativas como nos menciona Ricardo hay cuatro medios de impugnación pero en otras entidades federativas hay seis siete en algunas no hay una ley separada sino que forma parte de otro ordenamiento jurídico en fin ¿no? hay bastantes diferencias algunas similitudes pero la conclusión de estos estudios era homologuemos en todo el país los medios de impugnación locales yo no sé qué opinan ustedes pero en mi perspectiva en mi humilde opinión también este ya ¿no? de desaparecer OPLES tribunales electorales locales iría en contra del federalismo electoral no sé qué opinan ustedes a ver les escucho Ricardo yo he comentado que es muy peligrosa esa parte en otras sesiones porque desde que se hizo la reforma del 2014 y que se dio estas facultades de que el INE nombre a las OPLES igual a nivel federal el Senado de la República hay un problema con la credibilidad de las instituciones locales o se trata de poner en tela de juicio eso y sí es cierto sí es verdad que ha habido bastantes tentaciones en los gobiernos en los gobernadores o en autoridades por meter mano en esos procesos sin embargo la gran reflexión creo es hasta dónde nos puede llevar a un tema que fue la discusión histórica del México de tener esta de o sea finalmente los que nombran en Michoacán pasan por un filtro por ejemplo los magistrados del Senado hay un problema de también cuando hay magistrados que por alguna causa con algún senador tuvieron alguna dificultad no van a pasar o no están pasando en los en los filtros y el gran tema es sigue siendo el escenario de poder o sea no se desliga el escenario de poder en el control y bueno si tratamos de cuidar esa parte o como Estado mexicano la siguiente de los recursos nos podría llevar a también a una circunstancia de voy a tratar de ejemplificarlo con el caso de Michoacán la gubernatura estuvo discutida por el tema de Raúl Morón el tema de de que se cayó esa candidatura que por cierto ahí yo tengo dudas de la resolución de la sala superior en cuanto a la ponderación pero más allá de esa circunstancia el tiempo que estuvo en litigio como el caso que ayer colocaba de lagrimita que me pareció interesante el tiempo de litigio te lleva a muchos a muchos problemas políticos que si va a ser el gobernador que si lo van a nombrar que si la sala superior y entonces ya con la sustitución del que ahora está y hubo bastantes problemas para acomodar al estado e incluso siguen subsistiendo entonces el 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 vínculo que hay entre este poder estos excesos del poder y la cuestión judicial complican los escenarios a la hora de la reforma porque la parte técnica se puede resolver pero como los tentáculos del poder están ahí pues puse por eso ese ejemplo de michoacán te llevó a una elección que durante dos meses estuvo el estado de si lo van a dejar no lo van a dejar la sala superior alzarle el proyecto los proyectos con esto de la transparencia luego los cambian o sea una serie de circunstancias que tenían en un vaivén político para al final aterrizar en algo que lo único que ha generado o sigue generando es falta de estabilidad institucional por la falta de resolución de problemas o sea mi asunto cierro aquí el problema de las reformas más allá de lo técnico y estos dos paradigmas del centralismo federalismo tiene que ver con el escenario de poder que ahí están todo el mundo quiere decir sea como fuere de aquí agarro mi parte aquí en los nombramientos aquí a la hora de las resoluciones presiono o sea ese es el gran conflicto y ese conflicto lo veo muy difícil cómo superarlo por la propia vida política de México evidentemente hay que seguir luchando por esa separación técnica pero lo veo complejo así se así lo he visto por los tiempos por las circunstancias y por eso pues al final de cuentas la incertidum regenera que la población tenga discusiones y tenga bastantes escenarios complicados también en otras instituciones más allá de las elecciones en juego es cuanto muchas gracias Ricardo coincido en gran parte de lo que mencionaste sobre todo en esta parte del poder de la concentración del poder y es bien importante que si hagamos un análisis histórico que un poco lo hablábamos el día de ayer con el tema de las candidaturas independientes de los partidos políticos del partido oficialista con el desarrollo del partido hegemónico en nuestro país pues si hubo un gran diseño de tecnología del poder para concentrarlo desde la Ciudad de México y podemos analizar diferentes reformas desde esto que les comentaba de que en un primer momento se prohíbe la reelección presidencial y después Calles para poder poner después a Obregón reformas la constitución y vean que la prohibición de la reelección con la constitución de 1917 solamente operaba para la presidencia de la república la reelección legislativa estaba permitida en el texto original de 1917 y que pasa Calles cuando vuelve a reformar la constitución para volver a prohibir la reelección presidencial y calmar las aguas después del asesinato de Obregón se lleva a la reelección legislativa aprovecha ese momento para prohibir toda la reelección en todo el país para todos los cargos de elección popular y los historiadores sociólogos jurídicos que nos dicen cuál es la razón de esto controlar las carreras políticas desde la ciudad de México desde el centro del país porque la gran resistencia de los partidos políticos a introducir la reelección legislativa tiene sobre no solamente era un tema de no cómo vamos a permitir la reelección de este prejuicio histórico del peligro del peligro de la reelección y la reiteración del poder político el tema con la reelección si se hace bien si se diseña bien es que el partido político va perdiendo poder sobre las candidaturas y la ciudadanía va ganando poder sobre las ciudadanías porque los servidores públicos ya no responden 100% a la cúpula partidista del partido político sino que responden a la ciudadanía por eso se debe de plantear un esquema adecuado de elecciones primarias de elecciones internas y por eso dicen que la reforma en materia de reelección legislativa en México está descaminada porque está este candado de que se puede aspirar la reelección siempre que se postule la persona por el mismo partido político por el que llegó al cargo porque se sigue con esta idea de seguir controlando las carreras políticas de los políticos las políticas de las entidades federativas eso ocurre con esta reforma ocurre con la reforma de 1946 que cierra el paso a las candidaturas independientes insisto en seguir controlando desde el partido oficialista desde el presidente del partido desde el presidente de la república desde Ciudad de México lo que ocurre en todo el país homogenizar para controlar y esa ha sido la estrategia que incluso ahorita les comparto este texto perdón que les doy referencias si no les paso el nombre le prometo ahorita buscar las referencias adecuadas antes de terminar la sesión pero justo hay un historiador que nos dice eso que la reforma de 1946 empezó a acabar la paulatina tumba del federalismo electoral antes de eso teníamos modelos porque también la ley de 1946 empezó a determinar otras cuestiones desde el ámbito federal para las entidades federativas entonces antes de eso teníamos entidades federativas que no habían cambiado su ley electoral desde el siglo XIX como es el caso de Yucatán que Yucatán tenía una legislación electoral muy particular y que planteaba una gran cantidad de innovaciones entonces el centralismo electoral tiene como consecuencia justo inhibir las innovaciones y si nosotros nos ponemos a pensar la gran cantidad de las innovaciones en la materia electoral han provenido en primera instancia del ámbito local la paridad empezó en Colima las acciones afirmativas en Chihuahua el voto electrónico Jalisco Ciudad de México o Huila así así podemos hacer una gran lista de las buenas prácticas de las innovaciones que han venido desde lo local ¿no? y que con un afán de que todo sea más sencillo menos complejo vamos a homogeneizar pero vean lo que ocurrió en 2014 ¿no? yo he sido una gran crítica de la reforma de 2014 que eliminó el IFE y creó el INE no solamente porque me pidieron la renuncia porque yo trabajaba en el IFE con María Marván María Marván fue la única consejera electoral que no ratificaron como consejera del INE cuando ella era la presidenta y la única mujer del IFE en la historia pero bueno no solamente por eso porque en verdad intentamos verlo todo desde el punto de vista académico sino porque y esto lo dijo el mismo Flavio Galván quien ahora por ejemplo es compañero de nosotros en la escuela judicial electoral me imagino que ya les ha dado alguna clase y él lo dijo lo dice abiertamente que esa reforma de 2014 fue inconstitucional porque fue en contra del federalismo electoral en fin bueno eso es un tema no me quiero desviar son algunos puntos que quiero poner para la reflexión ¿no? y también en el contexto de la reforma que se quiere hacer para eliminar OPLI y tribunales locales ¿qué tan adecuado es desde Ciudad de México pretender regular controlar administrar y resolver todo lo que ocurre en las entidades federativas cuando cada entidad federativa tiene su propio contexto ocurre lo mismo con el tema de la representación proporcional cada entidad federativa tiene su propia fórmula en algunas entidades federativas se revisa la proporcionalidad que no eleve que no se vaya más del 8% de los límites de sobre y subrepresentación que también se impusieron para todo el país ¿no? a partir de 2014 del 8% en todo el país entonces en algunas entidades federativas se revisa desde el principio en algunas entidades federativas en cada etapa y esto genera obviamente muchísima muchísima complejidad ¿no? sobre todo para salas regionales salas superior cuando tienen que resolver si una curul se asigna al partido A al partido B y dicen bueno homogeneicemos una fórmula para todo el país si nos puede simplificar la tarea pero ¿qué tanto eso puede contravenir? insisto el federalismo electoral entonces no sé no hay verdades absolutas en el derecho en el diseño constitucional cada estado cada entidad federativa tiene su propia realidad cada país ¿no? nosotros somos una federación Honduras es un estado unitario entonces es muy complejo que podamos hacer una equiparación ¿no? como lo decíamos ayer equipar partidos políticos con candidaturas independientes pues es muy complejo pero me parece que sí necesitamos poner esto en tela de juicio de manera muy muy crítica porque estamos en los árboles de una nueva reforma electoral que busca volver a transformar completamente instituciones que ya funcionan entonces a pesar de que yo he sido muy crítica de la reforma de 2014 porque quitó muchas atribuciones a los OPLES y al final del día siguen promoviendo lo que desde mi perspectiva es uno de los más importantes problemas de nuestro país que es la desconfianza nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza cuesta tanto dinero porque desconfiamos vean nada más pongamos esto en perspectiva ya con esto cierro este punto para avanzar en el tema tenemos tinta indeleble tenemos papel electoral especial tenemos urnas transparentes nuestros vecinos son los que cuentan las elecciones las autoridades electorales son apartidistas en 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 Paraguay en Honduras con toda claridad las personas que integran las autoridades electorales forman parte de partidos políticos y no hay ningún problema porque se basan en otra lógica pero bueno luego lo discutimos sin abrir el caso de que en otros países fuera de este continente no tienen autoridades electorales hay comisiones dentro de como la Secretaría de Gobernación que antes organizaba pero bueno es otro contexto y no me voy a desviar pero tenemos tinta indeleble boletas especiales credencial de elector no sé si alguien me actualiza cuántos candados tiene más de 16 candados nuestra credencial de elector nuestros vecinos cuentan los votos se da un listado de las personas que pueden votar para que se revise los ciudadanos están ahí hay representantes de partido no solamente en las casillas hay representantes en todos lados en las comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de los OPLES no hay un solo acto del proceso electoral que no pueda ser impugnable en todo este sistema de medios de impugnación en materia electoral en fin por si todo esto fuera poco no confiamos en Norsople y en los tribunales electorales locales y los queremos desaparecer ¿no? entonces hicimos la reforma porque no confiábamos en nuestras autoridades y seguimos en esta idea de seguir profesionalizándolos especializándolos y no trabajamos en ética y cultura cívica que desde mi humilde opinión sería lo ideal para modificar los patrones de conducta ¿no? pero bueno es un tema muy muy complejo a lo que voy con todo esto es que si es necesaria una reflexión ¿no? de una evaluación de si es necesario modificar o no nuestra ley general del sistema de medios en materia de impugnación para simplificar a mí me parece que si es necesario para actualizar al menos lo que por la vía jurisprudencial se ha actualizado pero a mí sí me parece muy peligroso tratar de homologar todos los medios de impugnación en todo el país ¿no? a mí eso sí me parece muy peligroso y que podría ser desafortunado me parece ahora sí entrando al tema de esta sesión de lleno en las reglas comunes de los medios de impugnación que nos permiten ¿no? de alguna manera cumplir con cierto parámetro de certeza de de buena justicia electoral en términos generales ¿no? y que a partir de ahí podríamos empezar a a a redefinir ¿no? pero pero sí hay que revisar ¿no? lo que sobra lo que falta y partir de un marco común que nos garantice un estándar mínimo ¿no? de certeza jurídica en el sistema de medios de impugnación en materia electoral bueno esa era una primera reflexión insisto no hay verdades absolutas pero me parece importantísimo que podamos discutir pros y contras de centralizar de homologar los medios de impugnación en materia electoral y las autoridades electorales bueno vean ustedes los mecanismos de justicia electoral podemos clasificarlos en tres tipos diferentes de mecanismos tenemos mecanismos formales directos mecanismos indirectos punitivos y mecanismos informales a mí me parece que cada entidad federativa cada país puede tener la cantidad de mecanismos de medios de impugnación que considere adecuados siempre que se logre cumplir con estas tres funciones de los mecanismos de justicia electoral ¿no? vamos a ver qué significa cada uno de estos ¿cuáles son los mecanismos directos formales? vean un recurso formal o la posibilidad de promover un juicio en contra del acto irregular bueno los mecanismos directos son estos recursos formales que tienen la posibilidad de promover un juicio en contra del acto irregular y tienen un carácter correctivo como los medios de impugnación electoral los cuales invalidan vean esto invalidan revocan anulan modifican o reconocen la existencia de una irregularidad y en su caso restituyen a la persona afectada en el ejercicio o goce de su derecho electoral que le hubiese sido violado ¿no? entonces ¿cuál es la función de los medios de impugnación como mecanismos directos formales? tienen como finalidad controlar básicamente la regularidad constitucional y legal y convencional de los procesos electorales que todo se ajuste a derecho y además tutelar los derechos políticos electorales de la ciudadanía y los derechos humanos vinculados con estos derechos políticos electorales y cuáles son los efectos en general de estos medios de impugnación que recordemos como una de las principales reglas que nos establece el título segundo de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia ay se me fue aquí la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral y esto es bien importante que la presentación de los medios de impugnación no genera efectos suspensivos esto es bien 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 importante tenerlo en cuenta con la simple presentación de un medio de impugnación no se suspenden ningún acto electoral obviamente tenemos medidas cautelares a partir de la elección de lo que ocurrió en el contexto de la elección de 2006 y que a partir de una sentencia se ordena la creación de un procedimiento sumario expedito y de medidas cautelares que puedan en un momento dado garantizar que los bienes jurídicos tutelados por la justicia electoral no se dañen de manera irreparable no estamos tratando de prevenir la irreparabilidad de los diferentes actos no entonces por eso tenemos medidas cautelares pero en términos generales ningún medio de impugnación puede generar estos efectos suspensivos ¿no? esto es algo global a todos los medios de impugnación y que está relacionado con toda la justicia electoral local y federal ¿no? y cuáles son los efectos de todos los medios de impugnación ¿no? pueden una vez ¿no? que se toma la determinación por la autoridad ya sea administrativa o jurisdiccional recordemos también que hay entidades bueno hablamos del procedimiento sancionador que no entra dentro de esta categoría pero ¿cuáles son los efectos? invalidar el acto jurídico específico ¿no? invalidarlo revocarlo anularlo modificarlo parcialmente o reconocer la existencia de una irregularidad como en el JDC en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía para restituir a la ciudadanía en el ejercicio o se de sus derechos políticos electorales ¿no? entonces vean la importancia creo que más que aprendernos ¿no? todas estas reglas de memoria como tradicionalmente se enseñaba el derecho y bueno como se ha venido enseñando en todas las escuelas del país no sé si a ustedes como les les enseñaron sus maestras y maestros en la primaria en la secundaria pero la enseñanza tradicional mexicana era como apelar a la memoria ¿no? aprenderte datos históricos en qué años se llevó a cabo la lucha de la independencia la revolución mexicana estamos bien acostumbrados a aprendernos de memoria ¿no? nombres históricos Miguel Hidalgo Morelos los héroes nacionales para pasar los exámenes pero qué tanto de eso comprendíamos entonces a mí me parece que lo más relevante cuando estemos en este tipo de clases de sesiones donde tenemos que ver pues temas complejos porque son temas procesales busquemos sobre todo no aprendérnoslo esto ya es algo básico sino más bien comprender y ver de qué manera se encuentra actualmente nivelado o no nuestro sistema de medios de impugnación en materia electoral entonces ¿cuál es la importancia de contar con estos mecanismos directos formales? decíamos el amparo no es procedente en materia electoral y ¿cuál es la razón de ser de esto? bueno hay razones políticas y de poder bien importantes detrás ¿no? además de razones académicas como ustedes recordarán muy bien ¿no? las respectivas tesis vallarta la tesis iglesia la tesis vallarta es la que predominó en la gran parte de la historia de nuestro país cuando se intentaba promover amparos ¿no? en materia electoral desde la desde que México es un país independiente desde que había fraudes electorales desde que autoridades tomaban el poder y no eran autoridades legítimas diferentes conflictos ¿no? que hoy resuelven nuestras autoridades administrativas y jurisdiccionales pues antes los partidos los partidos de oposición los candidatos de oposición buscaban alguna forma de hacer justicia electoral ¿y qué pasaba? se decía no el poder judicial los jueces del poder judicial no pueden no deben intervenir en asuntos políticos de entrada ahí yo siempre hago una fuerte crítica a esta separación artificial entre el derecho y la política me parece que tenemos una concepción bastante ingenua de lo que es el derecho como si el derecho fuera un poco como decía ayer ¿no? sobre los candidaturas ciudadanas como si como si fuera el derecho algo puro inmaculado y la política fuera de lo peor ¿no? entonces hay como una esto viene un poco de la teoría pura del derecho de Kelser ¿no? esta idea de separar el derecho de la política de la moral pero lo cierto es que están mucho más entremezclados de lo que pensamos para no irme a termos filosóficos que no podemos abordar el día de hoy a lo que quiero llegar es que al final del día el derecho como dirían los alemanes el derecho es la política congelada ¿a qué me refiero? ¿cómo se hacen las leyes? a través de acuerdos políticos ¿no? en los órganos legislativos la política las leyes forman parte de un proceso político entonces las leyes es la política congelada entonces pretender separar la política del derecho es como tratar de hacer aliquimia ¿no? con los asuntos humanos yo entiendo ¿no? que no se deberían de mezclar la politiquería las grillas con las cuestiones jurisdiccionales pero me parece que ese es otro tema y que debemos de separar entonces ¿cuál es la importancia de todo esto? que decían los jueces los jueces no pueden intervenir en los asuntos políticos los asuntos políticos deben de quedarse en la esfera política en el congreso de la unión o en los congresos locales eso por un lado por otro lado el argumento era los derechos políticos no son garantías individuales ¿no? antes no utilizábamos en el vocabulario de los en el vocabulario constitucional mexicano derechos humanos sino que hablábamos ¿no? de las garantías individuales y decían los grandes juristas que no eran derechos no eran garantías individuales los derechos políticos ¿no? entonces por eso no podían ser tutelados a partir del juicio de amparo ¿qué otro argumento se esgrimía? que los jueces federales no tenían por qué intervenir en los asuntos de los estados ¿no? si había habían elecciones irregulares en una entidad federativa tenían que resolverse eso en la entidad federativa ¿por qué tenían que intervenir los jueces federales en un asunto estatal? era además de una intervención de un poder sobre otro poder del poder judicial en el poder legislativo era una intervención indebida de la federación en las entidades federativas entonces por eso se consideraba que el amparo era improcedente en materia electoral con excepción del periodo como ustedes recordarán en que estuvo José María Iglesias en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada era muy amigo de Benito Juárez pero en ese momento vean esto los jueces los ministros de la Suprema Corte eran electos por voto popular entonces fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno ya habían habido otros amparos después de antes del famoso amparo Morelos que consideró procedente algunos casos para revisar autoridades no legítimas en el cargo pero solamente con excepción de esta tesis iglesias en donde se consideró esta famosa frase ¿alguien levantó la mano? la verdad escuché como así Cristian ¿qué tal Cristian? te escuchamos Cristian Cristian ¿querías mencionar algo? si ojo no confundan lo que estoy diciendo de la separación de poderes con con esta crítica que estoy un poco haciendo entre separar derecho y política pero bueno no es el momento de discutir pero yo entiendo esta relevancia evidentemente de la división de poderes y eso se establece desde la primera carta de los derechos del hombre que aquí no se incluía todavía la mujer y del ciudadano después de la revolución francesa y que nos recuerda muy seguido Eduardo Ferrer Magregor ¿no? que quien no tiene división de poderes y tutela de derechos humanos no tiene constitución ¿no? pero esa es una cosa y otra cosa es dejar en estado de indefensión a las ciudadanas y a los ciudadanos y que no puedan tener un medio idóneo adecuado eficaz un juicio un medio de impugnación para para impugnar fraudes electorales y violaciones a los derechos políticos entonces por muchos años en nuestro país predominó esta tesis iglesia perdón esta tesis vallarta después sabemos que llegó Díaz al poder José María Iglesias escapa del país se va exiliado porque no reconoce la reelección ¿no? primero de Sebastián Lerdo de Tejada se asume como presidente de la república porque así lo establecía la ley en ese momento llega Porfirio Díaz y se va exiliado del país pero una vez que termina todo este proceso llega Ignacio Vallarta y bueno ya sabemos que se considera se sigue considerando improcedente el amparo en materia electoral que en mi opinión debe seguir así la improcedencia del amparo en el derecho electoral porque este pues ya tenemos todo desarrollado un sistema de medios de impugnación en materia electoral ya se reconocen los derechos políticos como derechos humanos y podemos ver la evolución incluso en la línea de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la consideración de los derechos políticos como derechos humanos pero aún así ya son otras las razones de por qué tendrían que ser seguir manteniéndose improcedente el amparo en el derecho electoral desde mi perspectiva no abonaría con el principio de certeza jurídico porque pues tendríamos diferentes organismos que revisaran asuntos electorales podríamos tener criterios contradictorios y porque ya tenemos un sistema que funciona entonces a mí me parece que el JDC por ejemplo funciona muy bien para tutelar los derechos políticos electorales de la ciudadanía mexicana y ya se vuelve innecesario modificar este criterio en el que el amparo es improcedente en materia electoral pero entonces ¿por qué es tan importante que se invalide se revoque se anule se modifica se reconozca la existencia de una irregularidad y se tutelen derechos políticos básicamente por esa razón porque por más de 150 años se retrasó la justicia electoral en nuestro país con el pretexto de que no intervinieran unos poderes sobre otros poderes y con la idea de que los derechos políticos no eran garantías individuales entonces de ahí la importancia ¿no? de que existan estos mecanismos directos formales no en todos los países existen medios de impugnación exclusivos de un exclusivamente revisados por un tribunal electoral especializado como en el caso mexicano pero siempre debe de existir un recurso efectivo y sencillo para controlar esto ¿no? para controlar la legalidad de los procesos electorales y tutelar derechos políticos entonces puede que el diseño sea diferente en los países europeos en Canadá en Estados Unidos el modelo de justicia electoral es muy similar en toda América Latina por nuestro contexto histórico pero en todos los estados que se que buscan ser estados constitucionales democráticos requieren que existan estos mecanismos directos formales ¿no? ahora ¿cuáles son los segundos tipos de mecanismos de justicia electoral? los mecanismos indirectos o punitivos estos mecanismos buscan inhibir conductas antidemocráticas y las malas prácticas que existen en relación con los procesos electorales básicamente hay dos ¿no? en donde se adjudica una responsabilidad administrativa electoral a las personas que violan las normas en la materia electoral en México los llamamos procedimientos sancionadores electorales y tenemos la responsabilidad penal electoral ¿no? conformada por un amplio catálogo de delitos electorales y bueno esto de los delitos electorales existe desde que existen elecciones desde la antigua Grecia ciudadanos que no tenían la categoría de ciudadanos en Atenas participaban indebidamente en las asambleas en las elecciones y eran sancionados duramente ¿no? hasta con el ostracismo el destierro lo mismo en Roma hubo una hay una amplia legislación sobre los delitos electorales que empezaron con penas pecuniarias y terminaron incluso con cadenas con la privación de la vida ¿no? entonces esto de los delitos electorales es histórico ¿no? y la responsabilidad administrativa electoral pues es mucho más un fenómeno moderno ¿no? pero vean que los procedimientos sancionadores electorales también no importa cuántos tengamos pos PES aquí tenemos ¿no? en el ámbito mexicano tenemos estos dos básicos bueno tenemos que incluir también el procedimiento sancionador en materia de fiscalización ¿verdad? entonces tenemos básicamente estos tres procedimientos para sancionar las irregularidades ¿no? inhibir la conducta y emitir una sanción para reparar el daño colectivo que causan estas personas que violan las normas a la sociedad y finalmente tenemos un tercer rubro mecanismos alternativos o informales en nuestro país el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias más no está muy familiarizado en nuestro nuestra materia en la materia electoral ¿verdad? la constitución establece que sobre todo se deberán de fomentar en la materia penal pero sí señala la constitución que las leyes ordinarias secundarias perdón las leyes secundarias contemplarán mecanismos alternativos para resolver las controversias pero vean esto que es muy importante la ley general de partidos políticos que se publica en 2014 establece como una obligación para los partidos políticos sí o sí además de contar con diferentes mecanismos de justicia intrapartidaria y un solo órgano de resolución de estos medios de impugnación partidista contempla la obligación de que se contemplen mecanismos alternativos de solución de controversias entonces todos los estatutos de los partidos políticos nacionales y locales deben sí o sí contemplar mecanismos alternativos de solución de controversias esto es algo muy importante y me parece un poco con lo que mencionábamos de la alta litigiosidad que existe actualmente en la materia electoral una de las puertas que podríamos empezar a tocar para disminuir la alta litigiosidad serían los más en materia electoral como ustedes saben muy bien la mayor parte de los medios de impugnación que se presentan ante la jurisdicción federal son los JDC y la gran parte de estos JDC que se presentan la mayoría tienen que ver con asuntos intrapartidistas a mí siempre me gusta enseñar estas estadísticas vamos a verlo rapidísimo tribunal electoral del poder judicial de la federación ustedes pueden acceder desde su portal te.gov.mx vean aquí está la página nos vamos hasta abajo vamos aquí deslizando la página el cursor hacia abajo y nos metemos esta parte estadística electoral me gusta siempre enseñar visualmente cómo el JDC es el medio de impugnación históricamente más presentado por la ciudadanía mexicana entonces bueno aquí pueden revisar diferentes estadísticas lo que yo quiero aquí enseñarles es esto asuntos recibidos por año y tipo de asuntos en sala superior tabla estadística pdf vean vean esto es impresionante del primero de noviembre de 1996 que se crea el tribunal electoral del poder judicial de la federación el 9 de agosto de 2022 o sea el día de hoy está actualizado el día de hoy estas estadísticas en sala superior se han recibido 62.098 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y vean y vean esto en comparación con el rec 11.158 con el juicio de revisión constitucional 8.658 con el rap 6.880 la solicitud de facultad de atracción el rep asuntos generales juicio electoral gil y aquí podemos ver otros recursos que no han sido presentados con tanta recurrencia y que ya han sido dejados como fuera del sistema de medios de impugnación en materia electoral entonces vean la gran cantidad de asuntos la mayoría tienen que ver con juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y la mayor parte de estos tienen que ver con asuntos intrapartidistas entonces resulta fundamental en ese sentido empezar a abrir la conversación sobre cómo podemos fomentar estos más estos mecanismos alternativos de solución de controversias al interior de los partidos ya que la ley general de partidos políticos establece una obligación su promoción al interior de estos institutos políticos pero también existe existe otro rubro donde también se ha usado y se debe de promover los mecanismos alternativos en los sistemas normativos indígenas ¿no? existe ya diferentes jurisprudencias tesis de jurisprudencia que nos invitan las autoridades electorales a buscar bueno primero de entrada antes de llegar a la justicia electoral lo ideal es que tanto los actos partidistas se resuelvan por la vía partidista y también los asuntos los conflictos comunitarios además de identificar si son conflictos intra inter o extracomunitarios es importantísimo que se busquen estos mecanismos alternativos de solución de controversias antes de llegar a las autoridades jurisdiccionales esto porque tanto en el caso de los sistemas normativos indígenas como la justicia intrapartidaria encontramos dos tensiones muy importantes en el caso de los sistemas normativos indígenas el principio de autonomía autogobierno consagrado en el artículo segundo constitucional de ahí que sea fundamental que antes de acudir a la jurisdicción del estado se promueva el diálogo la negociación la resolución pacífica de los conflictos al interior de las comunidades y en el caso de los partidos políticos porque también está el principio de la mínima intervención de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos políticos por el principio también de autonomía de los partidos políticos y autoorganización que debe ser respetado entonces constantemente entran en tensión estos principios y derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas y los partidos políticos referente a su vida interna entonces básicamente esto como una primera conclusión ¿no? pueden existir toda la cantidad que ustedes gusten y manden de medios de impugnación en materia electoral pero la recomendación ¿no? de las buenas prácticas internacionales de idea internacional de la OEA de diferentes académicas académicos es que existan la cantidad que sea de medios de impugnación esto dependerá del contexto de cada país en México como bien lo mencionaba lo mencionaban sus compañeros tenemos una gran cantidad de medios de impugnación porque atiende ¿no? a la diferente complejidad de nuestro sistema electoral de la cultura política que está detrás que desde mi perspectiva es una cultura de mucha desconfianza pero es una desconfianza obviamente que está justificada ¿no? en una historia plagada de irregularidades de fraudes electorales y que entonces hemos desarrollado diferentes mecanismos formales para resolver por la vía institucional los conflictos electorales entonces a mí me parece que sí es una crítica importante a nuestro sistema de medios de impugnación electoral que tenemos muchos medios de impugnación muchas impugnaciones que sí tenemos que trabajar en ello pero a mí me parece que es preferible que tengamos esta alta litigiosidad a que busquemos por la vía de la violencia u otras formas no institucionales resolver los conflictos ¿no? entonces la recomendación es que existan los diferentes medios de impugnación pero que logren uno de manera directa ¿no? controlar la legalidad constitucionalidad convencionalidad de los procesos electorales y tutelar los derechos políticos electorales de una manera efectiva pronta y eso nos va a llevar a ver ahorita el listado de las reglas ¿no? de por qué la justicia electoral debe ser una justicia pronta y expedita porque ¿no? no podemos tenemos que resolver todos estos medios de impugnación de manera eficaz y pronta porque de lo contrario se vuelve irreparable ¿no? irreparable tutelar ¿no? los bienes jurídicos entonces porque las autoridades electorales perdón las autoridades electas van a tomar posición del cargo y entonces se vuelve irreparable la tutela de los derechos políticos y restituir ¿no? los actos del proceso electoral a su estado antes de estas irregularidades por otro lado deben de existir estos mecanismos indirectos punitivos para inhibir estas conductas aunque si hay que decirlo en los últimos años hemos visto una fuerte crítica en general al punitivismo ¿no? al derecho punitivo realmente está funcionando las sanciones negativas para inhibir conductas en todas las materias ¿no? tenemos ya muchas personas en la cárcel en la materia electoral tenemos muchas personas sancionadas hemos puesto históricas sanciones altísimas desde el caso Pemexgate amigos de Fox a los partidos políticos y la pregunta del millón es ¿realmente esto ha funcionado de algo? ¿realmente ayuda a contener las malas prácticas partidistas? pero bueno es algo que actualmente se recomienda que si existan mecanismos indirectos para inhibir las conductas y sancionar y que no exista una idea de impunidad en el tema de las irregularidades y malas prácticas electorales y finalmente esto que les mencionaba de los mecanismos alternativos o informales para resolver controversias que pues deben ser caminos alternos ¿no? al litigio a lo contencioso para evitar esta alta carga de litigiosidad en los sistemas electorales bueno ahora vamos a ir cerrando ah perdón veo otra vez la mano levantada de Cristian te escuchamos Cristian adelante no sé si Cristian nos está escuchando o no pero no te escuchamos bueno vamos a escuchar a Ricardo por lo pronto nada más quise comentar profesora lo extraordinario que me ha parecido esta parte de la conversación pero cuando agregué el principio de separación de poderes no lo agregué en sentido contrario a lo que estaba opinando sino me refería a que justamente por la esas ambiciones del poder que a veces ahí es donde entra esa separación se requieren mecanismos autónomos de hecho una de las discusiones que hay ahorita es con esta intervención entre los poderes sobre los casos judiciales llamémosle cual sea entonces quiero nada más comentar que lo agrego importante porque es una discusión que yo estoy dando ahora porque y lo estoy dando de la mano de los órganos autónomos o sea hay una elección de los diputados y resulta que los actos arbitrarios lo que siempre discutimos en el derecho es que no debe de haber actos arbitrarios de quien sea de cualquier autoridad tenemos que sujetarnos al principio constitucional del derecho y eso es el gran problema de la eficacia de los mecanismos jurisdiccionales cuando por la politiquería a la que usted se refirió acertadamente y yo tengo un asunto así donde hay un tema de un órgano autónomo y el poder judicial ahí sí procedió el amparo este por una decisión pero bueno de derechos humanos de transparencia del que me diga normalmente no proceden por las facultades soberanas y discrecionales nunca es esa la discusión en mi apreciación sino la discusión es que ese poder el que sea legisladores el que quieras o el ejecutivo nacional o estatal se sujeta al principio constitucional del derecho porque si no entonces tenemos el problema de los actos arbitrarios bueno pues quiere también acuerpar esto con su último diálogo la justicia intrapartidaria se da porque los partidos en esa o bueno esa parte pues hacen lo que quieren con las encuestas con esa y ese es el conflicto como lo que está discutiendo desde el punto de vista jurídico invariablemente siempre es que no existan actos arbitrarios de la autoridad del nivel que sea de un partido político de ese es el tema y ahí es donde lo engancho con la división de poder por supuesto que que es acorde con lo que usted dijo nada más lo quise contextualizar no era diferente sino en ese tema gracias que amable Ricardo por contextualizar si me había ido por la otra interpretación ¿no? coincido me parece muy importante lo que dices ¿no? lo fundamental es que no existen actos de arbitrariedad ¿no? y que históricamente en nuestro sistema electoral los hemos tenido a diestra y siniestra en el tema de la renovación de los cargos de elección popular ¿no? por todo lo que tenemos de contexto histórico de un solo partido político que tenía la hegemonía que buscó garantizar esta hegemonía por mucho más tiempo y que empezó a hacer reformas electorales cuando en términos de Robert Dahl era menos costoso permitir la oposición que reprimirla ¿no? los estados autoritarios empiezan a permitir la liberalización del sistema y a permitir la oposición justo cuando ya es más costoso reprimir que permitir la oposición ¿no? entonces empiezan estas concesiones esta gradualismo político en términos de soledad ¿no? de nuestro sistema jurídico estas concesiones dadas a cuenta gotas por parte del sistema político para permitir poco a poco la oposición y así vamos a ver ¿no? que el establecimiento ¿no? desde el 77 de un recurso que no funcionó ¿no? que nunca se usó bueno desde el principio ¿no? la facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nunca tuvo utilidad práctica este recurso de 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 reconsideración que tenía también la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una concesión del 77 para pacificar las aguas que nunca tampoco tuvo efectos prácticos la creación del Tricoel en su momento ¿no? después en su momento en el 86 ¿no? el Tricoel después el Tribunal Federal Electoral o sea vamos viendo la evolución ¿no? el Tribunal el Tricoel todavía era un órgano de naturaleza administrativa ¿no? y vamos a ver que todos estos recursos que se van planteando pues seguían siendo testimoniales porque al final del día los colegios electorales de Cámara de Diputaciones del Senado de los congresos locales seguían teniendo la última palabra ¿no? para resolver las denuncias que se presentaban entonces a mí me parece muy importante lo que dijo Ricardo que lo básico de nuestro sistema de medios de impugnación en materia electoral es que deben de impedir estas arbitrariedades históricas de nuestro sistema jurídico ¿no? entonces te agradezco mucho este comentario Ricardo Cristian sigues con la mano levantada pero no sé si ya más bien si nos sigues aquí acompañando o quieres mencionar algo ¿alguien más quisiera mencionar algo? bueno permíteme vamos a cerrar Martín te escuchamos adelante Martín Martín García le escuchamos Martín García Tienes apagado tu micrófono, no se escucha. 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 Pero ahora sí, vamos a empezar a hablar, ¿no? De algunas de estas reglas comunes. Vean, esto está regulado en el título segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vean, a mí algo que me parece bien importante, bueno, esto de los efectos suspensivos ya lo mencionamos, ningún acto en materia electoral puede tener efectos suspensivos con excepción de las medidas cautelares, ¿no? Que tienen, ya lo dijimos, como propósito evitar que los bienes jurídicos tutelados se violen de manera irreparable, se dañen, ¿no? Que no sea posible realizar una reparación del daño o prevenirlo, ¿no? Como ocurrió un poco con el proceso electoral de 2006, estos spots que decían, bueno, se está violando el principio de equidad en la contienda. ¿Qué hacemos para que esto no ocurra de manera irreparable? Un poco regresando al caso de Honduras, el presidente Juan Orlando, por ejemplo, estuvo dando dinero el mismo, una semana antes del proceso electoral, el mismo día de la jornada electoral, pidió un préstamo a un organismo internacional con el pretexto de los huracanes que desafortunadamente azotaron en Honduras y para ayudar a las personas menos, bueno, bueno, más afectadas en este contexto. Un día antes de la jornada electoral había filas enormes para cobrar estos dineros, híjole, ¿no? Y las denuncias, pues no se podía hacer nada, ¿no? En términos de medidas cautelares. Las autoridades electorales no tenían previsto todo esto, ¿no? Se cometieron actos de violencia política en razón de género. El presidente también salía a hablar de los logros de su gobierno días antes de la jornada electoral. No hubo, ¿no? No hay medidas cautelares. En fin, entonces necesitamos, ¿no? Estas medidas para tutelar estos bienes jurídicos de nuestros y tan valiosos para las democracias procedimentales. Vean, antes de irnos, bueno, es que este punto cuatro, vean, hay algo aquí bien importante, ¿no? Se reconoce después de la reforma, después de, bueno, con la reforma de 2007, la facultad del control difuso de constitucionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y, vean ustedes, no nos va a dar tiempo de ver más, mañana lo ven con mi colega Alejandro, el resto de los temas, pero vean, sí quiero comentar con ustedes esto que a mí me preocupa sobremanera dónde están. ¿Qué es el tema de la más reciente reforma de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral? Y tiene que ver con la prohibición que se puso en el texto de la ley y en estas reglas comunes de que el Tribunal Electoral pueda conocer de actos parlamentarios, ¿no? El Tribunal Electoral, dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, no puede conocer de asuntos relacionados con la integración de las comisiones. Y hemos visto en los últimos días una pugna ahí, política jurisdiccional importantísima y una resistencia de los órganos legislativos a cumplimentar estas sentencias. Vean, así quiero que lo vean, porque son tres, aquí está. Estas son las adicciones más recientes, vean, es el artículo 10, el inciso F, el inciso G y el inciso H. Cuando en el medio de impugnación se solicita en forma exclusiva la no aplicación de una norma general en materia electoral cuya validez haya sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa esto? Que será improcedente los medios de impugnación, ¿no? Cuando la Suprema se haya pronunciado ya, ¿no? Bueno, no, este no es el que le... Acá está. Cuando se pretenda impugnar resoluciones dictadas por las salas del tribunal en los medios de impugnación que son de su exclusiva competencia. ¿Por qué es esto, no? Por el certiorario electoral, por los... la jurisprudencia que ha... que cada vez le entra más, ¿no? a los recursos de reconsideración en temas sustantivos y este que es el más importante. Cuando se pretende impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente, cualquiera de sus cámaras emitido por sus órganos de gobierno como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislatorias. Entonces, aquí tenemos unos problemas muy importantes, ¿no? Que tenemos que reflexionar en relación a nuestro sistema de medios de impugnación en materia electoral. Ya vimos cuáles son las aristas, ¿no? que deben de cubrir para garantizar la constitucionalidad, convencionalidad, legalidad y tutela de los derechos políticos, la inhibición de las conductas antidemocráticas. Pero, ¿cuáles son los límites de la jurisdicción electoral? ¿Cuáles son los límites de la jurisdicción electoral ante el derecho parlamentario? Entonces, a mí aquí sí me parece muy importante seguir la línea histórica jurisprudencial del tribunal en relación con un concepto que es fundamental y con esto cerraría, que es la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? Evidentemente que hay una cuestión muy política, ¿no? Un poco que nos regresa al pasado, ¿no? De por qué los jueces van a intervenir en los poderes, en el poder legislativo específicamente, aquí específicamente con la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. Sabemos muy bien que el límite del derecho electoral es el derecho parlamentario, el derecho civil o el derecho penal. Eso está muy claro y nos debe quedar muy claro, pero hay un tema aquí que quiero comentar y es la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Como ustedes recordarán, aquí la ley general del sistema de medios de impugnación nos señala cuáles son los derechos, ¿no? Que son tutelados por el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y en un inicio, el mismo JDC desde 1996 tenía como fin exclusivo tutelar el derecho a votar y ser votado, el derecho de asociación y el derecho de afiliación y para la de contar. La realidad política del país, la realidad de la dinámica institucional, partidista, electoral, nos ha demostrado que este catálogo de derechos político-electorales no es suficiente para garantizar elecciones libres, auténticas, transparentes y conforme a los diferentes principios que se exigen desde la Constitución. entonces, es bien importante hacer esta distinción, ¿no? Los derechos políticos no es lo mismo a los derechos político-electorales, pero a partir de diferentes criterios jurisprudenciales se ha ido ampliando el catálogo de los derechos, de otros derechos humanos que están vinculados a los derechos político-electorales y que son tutelados en ese sentido por la justicia electoral, por las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos derechos humanos que no son propiamente derechos político-electorales pero que han sido por jurisprudencia tutelados por el JDC? Por mencionar algunos casos, la libertad de expresión, piensen, cómo podríamos tener elecciones limpias, auténticas, reales, si no se garantiza la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano, un derecho político que tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva y es ahí donde entra la dimensión política de la libertad de expresión no podríamos tener, no podemos tener una democracia electoral sin libertad de expresión y es por eso que la libertad de expresión está directamente relacionado con el derecho político-electoral a votar y ser votada, votado o votada. entonces aquí tendremos que, desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, centrar la discusión sobre los límites de los medios de impugnación en materia electoral porque vean que esta es la reforma más reciente a las reglas comunes del sistema de medios de impugnación en materia electoral, este mandato a que el tribunal y sus salas no intervengan en los actos parlamentarios, yo estoy muy de acuerdo pero siempre y cuando las violaciones que se están denunciando de los órganos legislativos no tengan que ver con derechos humanos que estén vinculados a los derechos políticos electorales. En un foro que tuvimos sobre violencia política en razón de género me gustó muchísimo la frase de un compañero que estaba exponiendo y dijo inmunidad parlamentaria no debe significar impunidad parlamentaria. ¿Cuál es el origen de la inmunidad parlamentaria? Evitar que los parlamentarios fueran arrestados perseguidos por la corona por los reyes. La inmunidad parlamentaria tiene como finalidad proteger el debate legislativo en un contexto en que no había un equilibrio de poderes donde un poder podía abusar de otro poder. Pero ¿por qué utilizamos el argumento de la inmunidad parlamentaria para decir que se puede utilizar un discurso discriminatorio en contra de mujeres u otros grupos históricamente discriminados? En fin, no es un tema sencillo, no podemos evidentemente tener un tribunal electoral que resuelva todos los conflictos de los órganos legislativos, no sería deseable, pero a mí sí me parece que la discusión debe provenir de este concepto de la interdependencia que tienen una gran cantidad de derechos vinculados con el ejercicio efectivo y pleno de los derechos políticos electorales. Bueno, yo aquí cerraría mi exposición, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta o contribución. Muchas gracias a todas y a todos por su atención, por su paciencia. El día de mañana seguirán viendo estas reglas comunes de los medios de impugnación federales y locales y bueno, yo me despido, me parece que ya no los veo más en este diplomado, ahora sí les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito y nos vemos en otra actividad de esta escuela judicial electoral, que tengan un buen día. Doctora, ¿nos podría facilitar algunas láminas? Por favor. Claro que sí, 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 sí. Les voy a compartir esta lámina. Espérenme un momento. Aquí estamos. Les paso el link de esta presentación en general sobre jurisdicción electoral, pero aquí utilicé algunas láminas para hacer referencia a los diferentes tipos de mecanismos de justicia electoral. Gracias a todas y a todos por su atención y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.